y aquí están las tortillas listas este es el color que tienen dice una compañera que parecen como de oro que porque como que brillan se ven un poquito verdositas amarillitas por el nopal y la linaza pues es un poco café pero ahí están las tortillas listos para preparar más aquí tenemos más masa las otras las vamos a hacer aquí está la de chía vean cómo quedó la de chía bien bonita ahí está la de chía y aquí está la de ajonjolí miren esta es la de ajonjolí están las tortillas estas tortillas las vamos a preparar mañana vamos a hacer unas enchiladas y estas tortillas vamos a utilizarlas para la enchilada y la enchilada en esta ocasión vamos a hacer un relleno de de garbanzo germinado garbanzo germinado antes utilizábamos la semilla de girasol pero en esta ocasión vamos a utilizar garbanzo germinado aquí todavía le falta un día un día más para que reviente y saque la raícecita aquí estamos germinando el garbanzo el cual vamos a utilizar para el relleno de la enchilada y la enchilada la vamos a hacer de un molde crudo y también vamos a hacer un queso un queso de nuez de la india en esta ocasión vamos a hacer nuez de la india porque no tenemos suficientes macadamias esta es la macadamia mucha gente no conoce la macadamia es la reina de las nueces entonces en esta ocasión normalmente hacemos queso de macadamia o mantequilla hay muchas cosas para hacer de la macadamia pero en esta ocasión vamos a hacer el queso que le vamos a poner a la enchilada para adornarla de nuez de la india aquí estamos ahorita remojándolas luego vamos a pasar como hacemos la carne el sustituto de carne de garbanzo por esta ocasión porque normalmente la hacemos de semilla de girasol entonces aquí vamos a preparar con algo de estas cashews vamos a preparar el queso para la enchilada y aquí tenemos un poco de nuez para hacer un pie de queso pero en esta ocasión va a ser también de nuez de la india porque la hemos hecho con queso de macadamia pero ahora va a ser un cheesecake de cashew este cashew ya está remojándose y vamos a remojar el dátil y el dátil y el pican que es la nuez la usamos de base para el cheesecake pero luego pasaremos como hacemos eso nada más les quería mostrar como quedan las tortillas esta es la masa vamos otra vez a llenar las charolitas estas ya que tenemos un desatador chiquito nada más tiene cuatro charolas pero aunque se tarde un poquito más pero ya vamos a empezar a hacer las tostadas estas mismas tortillas estuvieron como en seis horas seis horas y media pero para tostada vamos a dejarla alrededor de 16, 17 horas se ve un poquito roja aquí porque tiene un poquito de pimiento rojo le pudimos ver echado amarillo o naranjado son las tortillas